Bueno chicos, nos vamos a ver No Way Home al preestreno, antes que nadie, va a ser una pasada Bueno, deciros ya de antemano que este vídeo no va a contener ningún tipo de spoiler, simplemente vamos a ir al preestreno, vamos a ver que hay Os voy a contar pues un poco mi opinión de la peli, pero sin spoilers, ¿vale? Así que nada, con muchísima emoción puedo deciros que dentro intro Mi nombre es Prince Parker, fui mordido por una araña radioactiva Y durante los últimos 10 años me he cosplayado y hecho parkour como Spiderman ¡Hola principescos! Hoy estamos en un cine en el preestreno de Spiderman No Way Home ¿Con ganas? Muchísimo, sí Pues nada, estamos en un cine, pensé que iba a haber evento fan como tal, pero no hay nada, está aquí la cola Y no sé que nos vamos a encontrar, me haré alguna fotillo ahí en el fotogol Pasaremos yo creo directamente a la sala Esto va a ser luego, os cuento tranquilamente, mi opinión sin spoilers, ¿vale? Intentaré no poner muchas caras y eso, a lo mejor ya de por sí mi cara, según teorías o lo que sea, ya por sí puede ser un spoiler Así que nada, luego os cuento ¡Vamos, callad! Una pasada, no podemos decir nada Obviamente Cualquier cosa que pueda decir puede ser spoiler Simplemente decir que la película de 10 No, no, de 11 O más Ha superado nuestras expectativas Y una pasada Tenéis que ver la de cine Ojo, cuidado con los spoilers Es que estoy sin palabras, tío Es que no puede decir nada No, no se puede decir nada Que la vayáis a ver Y ya hablaremos de ella en el próximo vídeo Os daré el fin de semana entero para que la veáis O un par de semanas Un par, un par Un par Y ya está Vamos a hacernos la postilla hoy Y la miniatura Yo soy feliz Yo soy feliz Somos muy felices Y nada Ah, y quedaros a la escena post crédito Sí Las dos escenas post crédito Es una peli de las que dices Yo sería sentado Pasada, tío Así que nada, vamos a hacernos un poquito de rigor Bueno, chicos Y como pequeño extra Tenemos aquí a los actores de doblaje Mario García Que hace de Spiderman Tenemos a Sergio Que hace de Ned Y de Miles Morales En la ed de Into the Spider-Verse Y también tenemos a Vera Que hace de MJ la película Así que nada Ha sido un placer Os pondréis botillo por ahí Para subir a Instagram Seguidnos a todos Han hecho un trabajazo con la peli Y disfrutadla muchísimo Bueno, chicos Ya es el día siguiente Ayer vimos No Way Home Ya en frío Después de haber dormido A duras penas Porque no podía dormir Del puro hype Pues puedo contaros Un poquito más En frío Que me ha parecido La película Sin spoilers Me ha encantado Me ha parecido Brutal Como dije ayer No quiero Que simplemente Mis caras Os den spoilers O lo que sea Entonces no quiero hablar De nada Ni de filtraciones Ni de los rumores No quiero hablar Nada Quiero que vayáis A verla Al cine Porque de verdad Es que la película Tiene muchísimas sorpresas Intentad que no la spoileen Intentad evitar Redes sociales Youtube Etcétera Hasta Hasta que veáis la película Porque lo merece Merece Todas esas sorpresas Llevártelas por primera vez En pantalla grande Es una pasada Hay mucha gente Que dice que es la mejor peli De Spiderman No sé Si la consideraría La mejor peli De Spiderman Pero me ha parecido Una muy buena película Y Un Un Muy buen Comienzo Para lo que va a venir Para Tom Holland Eh No sé De no gustarme Tom Holland Eh Me ha pasado a encantar Eh He flipado Con su actuación Con Con todo Eh Con toda la película Ha sido De verdad Una pasada No quiero deciros más El sábado Vuelvo a verla Eh En Kinépolis En Madrid En Ciudad de la Imagen Y hago quedada fan Con suscriptores Voy a ir a ver la película Con suscriptores Voy a volver a verla Y es que de verdad Es que Viendo la película No quería que terminase Han sido No sé Son dos horas cuarenta O dos horas cincuenta O algo así Son Más de dos horas y media De película Y os juro que se me ha hecho Corta No he mirado el reloj Ni una sola vez No quería que terminase Chicos Esto Es una pasada Lo que nos ha regalado Sony y Marvel Eh Es increíble Esta película No va a envejecer nunca Eh Es un nuevo concepto Dentro de De todo el tema Del multiverso Y eso Y Tengo muchísimas ganas También de ver Doctor Strange Que también Se luce muchísimo En la película Es que el Doctor Strange Me encanta Quedaros a las escenas Post créditos Obviamente Si soy fan de Marvel Tenéis que saber Que hay escenas Post créditos Eh Dos ¿Vale? Y nada El sábado Quedada fan Me voy a llevar Un traje de Miles Morales Que he conseguido Para sortearlo Entre los suscriptores Que vengáis Y muchos de vosotros Que seis que sois De Latinoamérica Y que no podéis venir A este tipo de quedadas No os preocupéis Porque muy pronto Voy a hacer Un pedazo de sorteo En Instagram Así que si no me seguís Hacedlo ya Os lo dejo por aquí Bueno Muchos me decís Que suba más vídeos Eh A mi me cuesta Subir más de un vídeo A la semana Pero ahora Por esta ocasión Tenéis este vídeo Hoy jueves El sábado En la quedada Voy a volver a grabar Vamos a ir todos Con los trajes de Spiderman Como en mi anterior vídeo Que si no lo habéis visto Os lo dejo por ahí En el que fuimos A una Comic Con Un montón de Spiderman Si moló un montón La vamos a liar Allí en el cine Así que tendréis vídeo nuevo Pues el domingo Seguramente lo suba Dentro de tres días Y tres días después El miércoles 22 Tengo un vídeo De parkour especial Preparado De los que os gustan A vosotros Es el último vídeo De parkour Del año Luego os subiré Alguna cosilla Después de Navidad Tipo un boxing navideño Que también sé que os molan Así que estad muy atentos Al canal Suscribiros Dadle a la campanita Para no perderos ninguno Y tampoco quiero hacer Muchos spoilers De mis próximos vídeos Así que Nos vemos en el próximo Hasta entonces ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina